ok amigos estamos aquí con la máquina de probar inyectores launch estamos revisando la y el cliente dice que tenemos una fuga por aquí ahora nosotros estamos revisando la activación de la bomba aquí tenemos la la el conector vamos a trabajar entonces con una lámpara no vamos a trabajar con una lámpara no es para ver el pulso de trabajo vamos a activar la máquina vamos a trabajar ahí vamos a activarla solamente para ver que le esté llegando corriente a la máquina si ustedes pueden escuchar ahí está haciendo activar el inyector y aquí tenemos iluminación entonces quiere decir que le tiene que estar llegando corriente aquí a la a la válvula entonces lo que vamos a hacer ahorita vamos a apagar ahí hace una liberación según la máquina para poder parar ahí se paró el pulso no hay pulso vamos a apagar la máquina vamos a quitar aquí el el nod que tenemos para la prueba y vamos a conectar la válvula la 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 bomba aquí tenemos la bomba vamos a volver a hacer la activación ahí se escucha ahí se escucha la bomba tenemos líquido tenemos líquido pero no hay nada saliendo aquí vamos a ver entonces qué pasa de aquí aquí y seguimos trabajando con la máquina de prueba de inyectores el inyector tenemos ahí en la observación lo que estamos haciendo nosotros es un bypass de este cheque este cheque definitivamente tiene problemas y ahorita nosotros aquí tenemos prácticamente en observación si nosotros le damos ahí drenar aquí donde dice drain y ahí está drenando no pasa por él por ese cheque ahí paramos el dreno vamos a volver a dar la prueba enter y el tiempo el modo 3 dice aquí en automático vamos a ejecutar vamos a ejecutar comprobar cantidad de aceite dice por eso se para la máquina comprobar cantidad de aceite dice por eso se para la máquina comprobar cantidad de aceite dice por eso se para la máquina no se si esto lo estuvieron tocando por aquí miro que han estado como trabajando en esta parte entonces no sé si esto lo tuvieron ya manipulando en otro lado si usted lo amando a otro lado que estuvieron trabajando aquí pero ahí no tenemos fuga si lo tiramos directamente de aquí el problema lo tenemos directamente en estos cheques vamos a ejecutar